Jamás puedes obligar a nadie a cambiar Cada quien es como quiere ser Actúa como quiere actuar Y a su vez pierde lo que quiere perder Tristofina Aquí estoy yo Refugiándome solo en el live world Pensando en cómo lo nuestro acabó Lo siento Se aburdo el plan El que decía juntos hasta el final Baby te fuiste y no miraste pa' atrás Un adiós y un beso Tristofina El que tuvimos juntos tú y yo Aún recuerdo cuando me decías adiós Recuerdo No supe ver El corazón roto de esa mujer Y ahora no sé en verdad yo ya que puedo hacer Lo siento Tristofina El que tuvimos juntos tú y yo No sé si acaso No pruebes tú estás pensando en mí El tiempo pasa de prisa Vuela y cuando aterriza En medio de la brisa En medio de la brisa Pensando en cómo y cuándo dividieron Lo vano Incluso de veces cuando lloras Sé que tú también Bebesote Si detrás de ese cote Tienes un corazón Sufrirás Cuando pienses en lo que has hecho Te me adoro en el pecho Pero entonces no habrá vuelta atrás Tengo que aceptar que me gusta Es más Usted me encanta tanto Que a mí me asusta en verdad Pensar en no volver a verla En no poder tenerla Tristofina Tristofina El que tuvimos juntos tú y yo No recuerdo cuando me decías adiós Recuerdo No supe ver El corazón roto de esa mujer Y ahora no sé en verdad yo ya que puedo hacer Lo siento Aquí estoy yo Refugiándome solo en el alcohol Pensando en cómo lo nuestro acabó Chile DJ Lo siento Se abortó el plan El que decía juntos hasta el final Baby te fuiste y no miraste pa' atrás Un adiós y un beso Tristofina El que tuvimos juntos tú y yo Recuerdo cuando me decías adiós Recuerdo No supe ver El corazón roto de esa mujer Y ahora no sé en verdad yo ya que puedo hacer Lo siento